Hola, soy el chico del cómic y vamos a probar con un nuevo formato. En este vlog voy a hablar de Deadpool. Específicamente vamos a hablar de la boda de Deadpool y vamos a hablar de las ediciones de Marvel. Lo primero que podemos decir de esta portada es que rompe un récord Guinness. Está inscrito en el récord Guinness con 236 personajes. La información récord Guinness solamente dejan 224 porque quitan algunos editores y algunos personajes que se repiten, pero son 236. Entonces, esto está inscrito en los récords Guinness. Y aquí podemos ver dos ediciones. Acá está, si se fijan bien, OVNI Press. Y este de acá es Panini. No sé si logran ver la diferencia de tamaño. OVNI y Panini. ¿Ya? Estos en Chile tienen un precio similar. Hay cerca de mil pesos de diferencia o dos mil pesos de diferencia entre uno y otro. ¿Me explico? Este es mucho más grande. Tiene más historia y ya voy a contar sobre ella. Este tiene específicamente el número del matrimonio de Deadpool. ¿Cuál de estos dos creen ustedes que es el que más compra a la gente? Este. Tiene solamente la historia del matrimonio de Deadpool. Es mucho más delgado, pero dice Deadpool. Y por eso lo lleva la gente. No lleva este que dice masacre por la traducción de mierda española. Bueno, por no decirte, por decir masacre, la gente tiende a llevar esto. Siento que tienen un precio similar. Así que es algo super snob. Pero no tiene ninguna diferencia. Son las mismas portadas. Miren el dibujo. Y la edición es muy similar. Lo que aparece aquí en este, es el final de este otro. Miren. Siempre se han caracterizado los cómics de Deadpool de Tenebuan dibujantes. Solamente por el nombre la gente lleva a este. Lo cual a mí me parece un error. Porque aquí tienes más historia. Bueno. Centrémonos ahora en... ¿De qué trapo? Este es el matrimonio de White Wilson. Bueno, este cómic nos relata la boda de Deadpool con chicla. Ya, este es un demonio que era la ex mujer o la ex prometida de Drácula. Pero Deadpool la enamora completamente. Entonces parte desde Deadpool agarrándose con ultimátum. Ya, ya les contaré qué pasó con ello. Y acá tenemos a su chica. A su esposa. Ya, y trata de Deadpool buscando quién lo va a casar. Quién va a ser su juez. Y aquí podemos ver quién lo es. Está el matrimonio. Tenemos el matrimonio. Y luego lo que cuenta es muy gracioso. Que ha sido todas las mujeres con las cuales él se ha casado. Que son como una veintena. Cuentan un montón de historias. Pero ustedes saben que la memoria de White Wilson es frágil. Y además muy mentiroso. Así que no sabemos cuáles son reales y cuáles no. Hasta llegar al matrimonio en sí de chicla. Y como dije anteriormente. Vamos a esto. La despedida del soltero. Imagínense cómo sería una despedida del soltero. Al estilo Deadpool con todos los personajes como Wolverine. Así que eso trata más o menos este número de Omnipress. ¿Cuál es la diferencia con el de Panini? Panini parte con historias muy interesantes. Ustedes saben que es re amigo de Cable. Y este lo lleva al pasado para que tenga unas vacaciones. Pero de ahí en adelante es un montón de aventuras. Donde se tiene que enfrentar a villanos conocidos de Marvel. Podemos ver aquí también algunos seres muy conocidos de Marvel. Iconicos como la cosa. Vemos aquí por ejemplo al Doctor Strange. Y recuerden que él perdió la memoria por un estrés súper grande que lo provocaron. Y acá están tratando de recuperar la memoria. Más su amiga y compañera que está metida en su cabeza. Entonces aquí hay una historia que sucede con Chiyo. Y todo lo que conlleva contra Ultimátum. De aquí vemos un traidor de Chiyo. Ya esta historia no se la voy a contar mucho. Pero vean más o menos cuáles son los personajes que aparecen. Y aquí miren. Miren quién es. Creo que lo reconocen, ¿no? Entonces podemos ver un montón de aventuras re entretenidas. Donde él está buscando cómo volver a ella, a su cuerpo robótico. Entre, se agarra con todo. Ultimátum. Y le destruye una base aérea. Dejando la escoba. Entonces, más los viajes en el tiempo en otras historias. Donde podemos ver a Deadpool agarrándose con Hitler, por ejemplo. Entonces, realmente son historias re entretenidas. Que uno se ríe un montón. Que aparece en personajes súper conocidos. Acá, por ejemplo, este chiste me parece muy bueno. Y quieren matar a Nick Fury. Entonces viajan. De hecho, Hitler es el que lo quiere matar. Y viajando en el tiempo. Entonces vemos a un Nick Fury chico. Cuando era pequeñito. Cuando era joven. Como es hoy. Entonces, se ríe lo típico de Deadpool. Porque se ríe de las películas. Se ríe de los mismos cómics. Entonces, tiene todo eso. Y luego llegamos a la boda de Deadpool. Con este record Guinness. Y aquí recién empieza lo que habíamos visto anteriormente. En OVNI. Entonces, es un cómic. Que para mí. Ambos son muy divertidos. Bueno. Yo estoy acostumbrado a leer en español de España. Porque leo mucho SC. Pero los chistes funcionan igual. Obviamente. En vez de decir puta madre. Y dice. Ostras. O narices. Que son súper ñoño. Los garabatos españoles. Pero si no te molesta eso. El hostia tío. Es exactamente lo mismo. Pero con más historia. La misma calidad. Y casi al mismo precio. Entonces. Es recomendable la boda de Deadpool. O la boda de Masacre. Según la edición. Absolutamente recomendable. Si te gusta ese sentido del humor. Si quieres reírte harto. Y quieres una historia liviana. Si me preguntan a mí. Cómplense esta. Ambas las pueden encontrar en Shazam Comics. Como les dije. Casi mil pesos de diferencia entre uno y otro. Pero. Esta trae más historias. Y pueden ver. Algunos juegos en el tiempo. Junto con Kiko. Así que es una historia que vale la pena leer. Si te gusta Deadpool. Insisto. Hay personas que les gusta más. Las historias. Profundas. Con grandes guiones. Nunca van a encontrar eso con Deadpool. Pero si se van a reír. Muchísimo. Yo lo pasé muy bien. Me encantó. De hecho. Este yo fui. Este me lo compré. Hace tiempo. Y lo leí. Que digo. Con gusto a poco. Y ahora este. Que me lo pasó en Shazam. Y lo disfruté muchísimo más. Entonces. El recomendado de hoy. Es Deadpool. O Masacre. Según la edición que tú compres. La película está dando vueltas. Está con mucho hype. Vayan a Shazam Comics. Pueden comprar Deadpool. Pueden comprar Masacre. Pueden leer su historia. Que son muy entretenidas. Esto es muy gracioso. De otra línea de cómic. No es este pensamiento profundo. De los guiones. Que nos gusta. Algunos. Y que Frank Miller. Y que Grant Morrison. Y propuestas filosóficas detrás. No. Esto es mucho más liviano. Mucho más Teenager. Es una mezcla. Entre los Looney Tunes. Y lo que vemos de repente. Con Padre de Familia. O los Simpsons. Está retratado acá. Con Deadpool. Mucho más liviano. Como dije. Pero harto humor negro. Harta sangre. Bien bien divertido. Así que. Si les interesó la película. Y quieren empezar a leer Deadpool. Háganlo. Si ya leían Deadpool. Les recomiendo. La boda. Que es muy buena. Pero les recomiendo. Este tomo. Y si pueden seguir. Todos los números. De Deadpool. Háganlo. Porque son muy divertidos. Yo tengo varios. De ahí puedo seguir hablando más de Deadpool. Escriban en los comentarios. Si les gustó. Si quieren que haga más review. De este personaje. Lo puedo hacer. Tengo casi todo Deadpool. Así que no tengo ningún problema. En hacerlo. Soy el chico del cómic. Este fue. Mi review. No solamente. De hablar de la historia. Sino que empezar a comparar. Editoriales. Ediciones. Miren. Los dos tienen la tapa blanda. El color. El color es el mismo. Muy buen color. La rotulación está bien hecha. Como dije. Las portadas. Aquí tiene. Obviamente. Al ser más grande. Tiene más datos anexos. Cada lugar. Te dan. Algunos datos. Por ejemplo. Aquí te cuentan. Si bien es cierto. Alex Ross. También hizo. En la crisis de la infinita. Un montón de superhéroes. En una portada. No fue en la portada original. Por eso. Deadpool. Si está inscrito. En los record guine.